El próximo domingo 3 de marzo en el estadio del mismo nombre, El Orgullo de Jalisco, Isaac Hernández estará en el magno evento Plácido en el alma donde explicó, en entrevista con el occidental, Bailaré el Paz de D'Edel. Tercer acto de ballet Don Quixote y el maestro Plácido dirigirá la orquesta. Plácido tiene mucho cariño por México y sus artistas y tenemos varios amigos en común, me platicaron sobre la propuesta y me pareció un gran honor que me invitara, mencionó el artista que el año pasado fue galardotero, con el premio del evento, en el que se destinarán los recursos a la Fundación Real Madrid para las zonas marginadas de nuestro continente, Isaac Hernández dijo, siempre me emociona cuando el arte puede ir más allá y llegar a cambiar la vida de personas, esto es solo una de muchas maneras de lograr un cambio positivo, agradezco tener la oportunidad de participar en un evento como este y hacer llegar el ballet a muchos mexicanos que tal vez lo aprecien por primera vez en sus vidas este próximo 3 de marzo, de sus proyectos este año, participaré en varias conferencias en los próximos días como speaker, sigue la gira del English National Ballet a Chicago, comienzo la filmación con Carlos Saura para El Rey de Todo el Mundo y me toca abrir la temporada de Teatro Colón en Argentina bajo la dirección escénica del legendario Vladimir Basilié, después regresaré a Londres donde tengo funciones en el Royal Albert Hall de una nueva producción de La Cenicienta de Christopher Wildon, le sigue gira a Luxemburgo y también vuelvo al Teatro Bolsoy con el English National Ballet, enumeró la serie de compromisos profesionales que tienen su agenda, el bailarín espera estar Guadalajara y para ello planea, estoy planeando despertares Impulsa y despertares para este verano, tengo un programa muy atractivo y me interesa mucho que los jóvenes y el público de Jalisco pueda vivir las experiencias y oportunidades que vivieron muchos mexicanos el año pasado en la Ciudad de México, ahora, es solo cuestión de que se concreten los apoyos necesarios de parte de instituciones de gobierno e iniciativa privada para que esto sea una realidad y pueda compartir los detalles con todos ustedes. Gracias por ver el video.